Ok Ok a ver si podemos hacer una buena vamos a ver el saltado ¿viene gente de ahí al acotado? no te entiendo lo que me decís si viene gente a los costados abajo a la izquierda a 70 a 70 te caí a uno para el otro lado flotá, flotá un poco más esos llegaron ahí nosotros tenemos que caer más al medio corran para el medio un poco van atrás de nosotros métanle que van a venir acá en el vídeo tengo gente ahí se fue rico de puta ¿viene gente de ahí? no no Perro, puta madre, se me traba el... I got supplies Se me traba el coso, boludo A ver si fue el hijo de puta Se tiró para abajo ¿Dónde está el que no quiere? ¿Qué es ese ruido, boludo? ¿Qué es ese ruido, boludo? Muy bien, mate a uno No sé dónde carajo está el que mate, boludo Se murió, no sé dónde mierda murió Aquí me hay que mirar, no hay más, el coso, el pad Aquí me está disparando, no ve nada Arriba está Ahí la concha de la madre Te la van a... ¿Vale? No sé si te rota, no sé si tú ¿Qué es eso? ¿Vale? 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 Pero boludo ¿Tenés arma, papá? ¿O no? Sí, tengo arma, tengo arma, pero... ¿Dónde el canajo están? Sí, está en el principio del otro lado Ahí voy, voy a ver si te puedo dar una mano ahí a salir No, guarda, está lleno afuera, eh Hola, ¿Tenés todo ahí del lado, vos? Sí, están acá, pero no los veo, no sé dónde están Ay, me van a hacer cagar igual No vengas, no vengas Sí, a ver, voy a ver solo, bueno No vengas porque no sé dónde están Estoy contra un auto, voy a hacer ruido Pero vos estás atrás, mío Sí, lo vas a ver Ya te vi dónde están vos Están atrás todos Están todos ahí, eh Acá me mantengo a uno Sí Pero me salí de abajo, no la pija, ¿no? Ahí voy, negro, va acá ¿Estás caray? No, me voy, me voy Vamos Vamos, vamos a otro lado más tranqui, boludo Dale Voy, dale Metele, metele Ahí está el agua, ahí está el pozo Uy, boludo, eso estuvo jodido, eh Estos animales nos tiraron en el medio del quirófano Eso van a venir para acá, eh Ahí tengo acá Sí, acá igual ya tiene Acá la tengo igual encima ya ¿Qué carajo es esto? 45, 45, 42 Ah,했다 ¿Qué pasó? No Ah, pensé que venía gente, boludo No, no Pues, ¿no? Bueno Hago la casa allá en el frente Vamos a botear Allá va el avión Sabes que tengo el celular que va a reventar Allá hay demás eh No, acá no hay nadie Si, acá a mí Acá donde estoy yo anda uno corriendo alrededor de la casita Si, ahí lo vi ¿Lo viste? Si Listo ¿Posólo bien? Fijate, tiene 762, agarra si querés ¿Vos necesitas? ¿Cómo? Tenía 762, fijate Allá tiran una bengala, ¿lo viste? Mirá, en 155 Ajá Ahí le tiró Dos bengala Otro más, mirá Otro tiró otra bengala Y vendrán para acá seguro Queda, queda un poquito Vamos bien me parece Estamos en el medio en medio Que nosotros Si Pero Re en sala Estaría bueno conseguir un lugar alto Si no nos subimos una casa de ese Nos quedamos ahí Y esperamos Una que tenga techo Aquí Ya No 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 por ahora no viene nadie que por ahora no viene nadie hay un auto clavado pero no hay nadie donde yo te voy a marcar hay un auto clavado en 55 hay un auto que no debería estar ahí arriba de la montaña pero no viene nadie yo tengo ahí en un buggy ahí viene nadie si pero siguió de largo se fue se fue se fue está cayendo el loot ahí atrás en 290 en 290 ¿de dónde lo ves? si ¿cómo sabe que está cayendo ahí atrás? yo no lo veo bueno acaba de ver que está cayendo detrás de los árboles habrá ido a buscar el loot este si se lo gané por ahí en 290 me dijiste si como 290 estaba no yo no tengo fusil tengo lo que uso de fusil es la AK viste la puse en manual y la tengo de fusil pero no veo nadie ese paso no sé yo tengo un SLR un SLR pero con mira de 8 pero no no lo puedo ver ahora ha caído de detrás guarda que viene un auto ahí ahí voy si viene un buggy ¿siguió o paró? paró no no si si ahí viene ahí viene se comió todos los tiros hijo de puta hay 2 buggy se bajó se bajó hay 2 buggy ahí viene ahí se bajó me pisó la puta que lo parió y me pisó que hijo de puta que hijo de puta Gracias.